Rodríguez Perón, Incesio Un gato al vendedor, dígame a los ojos Vendemos por lo que hemos logrado No pongas en duda lo que siento Sé que en el mundo en que vivo todo es incierto Nada es seguro, quizás no esté en tu futuro Pero mientras tanto aquí estaré Sé que este mundo en el que vivo no es el tuyo Me siento mal porque pienso que te destruyo Pero tú has visto como las cosas cambiaron Aunque la mala me tiraron Que hable, déjalo, que critiquen Mami que se muera solo Somos tú y yo contra todo Que hable, déjalo, que critiquen Mami que se muera solo Somos tú y yo contra todo Yo quiero escuchar Que tú y yo estamos bien Que no hayas que aprender Todo este tiempo que hemos estado juntos Mira a tu alrededor Mírame a los ojos Vendemos por lo que hemos logrado No somos amores Las personas envidiosas No soportan ver una relación exitosa Hemos sobrepasado situaciones dolorosas Seguimos firmes Celebremos con champán y rosa Desde tanta oscuridad No se lleva el cielo y se arregla Tú eres mi amor Tú eres mi amor y mi baby, mi dama Tú me haces vibrar en la cama Tú que hable, déjalo, que critiquen Mami que se muera solo Somos tú y yo contra todo Tú que hable, déjalo, que critiquen Mami que se muera solo Somos tú y yo contra todo Mami que se llaman Todos me difamaron Vengo a mí sin superar Que tú y yo estamos claros Que contigo no reparo Te tengo toda la mano Toda la prenda clara Baby, tú sabes que te amo Yo quiero escuchar Que tú y yo estamos bien Que no hayas que aprender Todo este tiempo que hemos estado con yo Mira a tu alrededor Mírame a los ojos Vendemos por lo que hemos logrado vosotros